1, 2, 3, un pasito pa'lante, María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 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 Así es María, gracias todo el día, pero el veneno si te quieres enamorar, así es María, la caliente fría, que siempre la bebe de este mundo te va a matar. Un, dos, tres, un pasillo pa'lante María, un, dos, tres, un pasillo pa'lante, 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 un pasillo pa'lante. ¡Un pasito para atrás! 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 ¡Un pasito para atrás!